¡Hola a todos compañeros de cacería! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Hunter Frontier de OMH caído o como quieran llamarle! Hoy estamos nuevamente en una... un video más en ir contra unos monstruos nuevos, icónicos de esta entrega, obviamente ya nunca más sale en otras entregas exclusivamente en la saga principal y hoy estoy con una nueva arma, sigo con la misma armadura que es el del Gore Magala, estoy con una lanza pistola que es del Gore Magala, que la verdad que está súper buena. Es decir, voy a ir con un monstruo que ya lo hice, tengo una misión urgente que hacer, que es la de un Odibatorasu, y ¡ojo! Ahora sí tengo las misiones traducidas al inglés, ahora sí puedo entender mucho mejor las misiones, pues ¿no? Pero como quiero darle su lugar a este monstruo que se llama Torikles, así creo que se llama, ¿ya? Torikles, es Torikles, ¿ya? Así se llama, es un monstruo de trueno que la verdad es que estuvo bastante difícil y encontrar su debilidad es bastante complicado. Gracias a Dios busqué una página para encontrar las informaciones de estos monstruos de Monster Hunter Frontier, y hoy vamos a ir por él. Lo he llegado a derrotar, pero con la justas me hizo sufrir un montón el maldito ese, pero obviamente eso es porque no fui con su elemento, a su debilidad, bueno. Pero hoy voy a ir con su elemento que le hace bastante daño, y espero que me vaya bien. Soy pésimo usando la lanza pistola en este juego, ojalá que lo pueda contraatacar. Y algunas cositas más me voy a llevar por acá, porque estoy totalmente desabastecido, porque estaba haciendo algunas ciertas misiones, que de un momento para otro, el juego se me hizo un poco bastante, no voy a decir poco, porque sería muy ingenio decirlo, se ha vuelto bastante difícil, fue porque le puse ese parche en inglés, o no sé por qué, pero se me hizo totalmente difícil el juego, entonces no sé cómo mirar en esta partida, estoy seguro que ese monstruo me va a pegar, y a lo mucho me va a matar una vez, porque no es un monstruo que te trate con cariño, y puede que sea el único monstruo que traigan en este vídeo, porque está bastante fuertecito. No es un monstruo como el Diorex, o la serpiente blanquita esa, nada. Y bueno, ¡vamos con todo! Bueno chicos, salimos acá en la... en este mapa que no me acuerdo cómo se llama, ya que, pero la verdad es que es bien bonito, ahí están las cataratas, y muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ver este mapa. Obviamente, esta misión es de rango alto, así que no hay nada. Así que vamos a ir a buscar a este monstruo, que la verdad es que no me acuerdo en dónde está, y bueno. Muy bien chicos, aquí está ese monstruo, que es un monstruo que sale en la... en la intro. Y ojo, es supremamente rápido, y es de trueno, y... ya que mi armadura tiene una debilidad bastante fuerte al trueno, y que hace un daño pero terrible. Y es súper rápido el maldito este. ¡Uy, bien! ¡Suerte! Que me puse... que me puse eso. Sí, ese movimiento me... me desconcentra. ¡Uy, bien! Tengo que tener mucho cuidado, porque este pega horrible. No sé si ataques me hacen recordar a un monstruo que no me... ni siquiera sé cuál es. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ay! No quiero morir. Vamos a activar el... del... disparo Wither, que es... que me otorga la... el filo infinito acá. Solo por un tiempo predeterminado. ¡Ah, su máquina se sacrificó! ¡Bien, bien! ¡Excelente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! Me estoy... me estoy cubriendo correctamente. Me estoy cubriendo correctamente. Pero si es que me da uno con el... con el... un ataque con el elemento trueno, me va a bajar un montón. Estoy seguro. su recuerdo baja un montón de vida cuando está con... cuando es un ataque de elemento. ¡Uy! ¡Eh! ¡Uf! ¡Machia! Casi... casi paso al otro mundo. ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Venga, venga, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene nada este ataque! ¡Venga! ¡Ah, sus máquinas! Mientras sigan nosotros, se los van a recomecinar. yo me voy protegiendo. Porque en una de esas... me puede mandar al otro mundo. ¡Oh! Como así, como... como ese ataque, como ese ataque. ¡Venga, venga! Parece una rata. Parece una ratita. Una ratita parece. Un pericote. Un pericote. Un pericote. ¡Oh! ¡Ay, bien! Me bajó la... el filo. ¡Tome, tome, tome! ¡Tome oportunidad! Por suerte, tengo habilidades que... No, maldición. Empezó a llover. Cuando llueve Sus truenos caen por todo lado Ahí está, bien, bien, bien Creo, creo, ojo Es una idea mía que le estamos haciendo bastante daño Venga Aumentemos el filo al máximo ¡No! ¡Maldición! Eso es lo que no quería, que pase Y ojo, creo que ese no es un ataque del monstruo Sino que es una... Es el propio crema ¡No! Pues no sé si es que escucha mi mando ¡Uf! ¡Imágenes! ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Buena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Buena, buena! ¡Ah, miren! Nada más es el nuevo movimiento De la lanza pistola Veamos de dónde va ¿O no? ¡Ah! ¡Se va para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos a perseguirlo a este! ¡Este pajarraco! Vamos a afilar Antes que se nos acabe el filo ¡Uy! ¡Ese rayo me iba a caer! ¡Ese rayo me iba a caer! ¡No sé a qué monstruo me hace! ¡Me recuerda a ese ataque tan rápido! Que te pasa por un lado Y te pasa por otro ¡Venga! ¡Oh! ¡Bien! Nosotros lo... ¡Lo... ¡No! ¡Mira! ¡Y así sea! ¡Me baja! ¡Oh! ¡No! ¡Su máquina! ¡Me la hizo! ¡No! ¡No! ¡Desgraciado! A la tercera me la hizo Como bien dicen A la tercera es la vencida Muy bien chicos Regresamos nuevamente a la batalla Contra esto ¡Ay! ¡Mierda! Entro al campo de batalla Y ya me está madreando ¡Maldición! ¡Ya estoy! ¡Ah! ¡Eso sí te dolió! ¿Verdad? ¡Bien! ¡Uff! ¡No me va a hacer daño! No, 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 no ¡El maldito clima! ¡El maldito clima! ¡Dios! ¡Hasta el clima está contra mí! ¡Carajos! ¡Eso sí te la clavo entera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, mira! ¡Su cola no está roto! ¡Oh! ¡Su bailecito! ¡El bailecito! ¡Ah! ¡La rata! ¡Esa cara de rata que tienes! ¡Dónde está tu cola! ¡Ah, maldición! ¿Qué es esa cosa? ¡Venga! ¡Venga, para atrás! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, yo solito me entregué esas cosas! ¡No! ¡De nuevo, maldición! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos veces muertos! ¡Ah, qué desgracia! ¡Vamos, sigamos! ¡Sigamos intentando! ¡El monstruo es bastante fuerte! A ver como se los mencioné anteriormente. Así que, vamos. ¡Muy bien! ¡Estamos nuevamente en el campo de batalla! ¡Diablo! ¡¿Dónde te vas?! Es como una batida, pero con alas, ¿no? ¡Es una grandiosa pena que mi armadura no tenga resistencia al trueno! ¡Uy, madre santa! ¡Eso sí me debía dar! ¡Ey, se va, se va, se va! ¡Y no sé a dónde! Miremos la sombra. Se va para arriba. Puede que esté muriendo. ¡Muy bien! ¡Ay, madres! El filo está que me abandona. ¡Ay! Pucha, pensé que me había golpeado, pero no. Pero es solo mi imaginación. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Quiero agarra! ¡Eso! ¡Nooo! ¡Muy tarde! ¡Ah, ese se venía con todo! ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Caramba, caramba, caramba, caramba! ¡Venga! ¡Ah! ¡No me ve! ¡Ah! Lo bueno es que ya no está lanzando, ya no está lanzando su bolita de rayo, pero una de esas va a empezar a lanzar esa cosa. Y esa cosa es lo que quita un montón, como eso. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba ya no ande el! ¡Carajos! ¡Oh, es ultra instinto, carajo! ¡Ah, miren nada más esos tres, esos dos están ahí que le dan duro y... Y el otro está parado ahí y yo también. ¡Caramba! ¡Bien! ¡Me cubría a tiempo, carajo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Oh! Hay un ataque en específico que hace bastante daño. ¿Cómo es, eh? ¿Y en el otro? ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que se divierte bastante, ¿verdad? Créeme que yo también me estoy divirtiendo. ¡No! No debo de confiarme, hermano. No debo de confiarme. Tenemos una sola oportunidad para matarlo. Así que hay que tener mucho cuidado. ¡Bruah! ¡No! ¡No! Pero qué puntería. ¡Ah! No puede ser. Hasta eso más. ¡Venga! Este mundo me odia. Maldición. Tiene un gran alcance esa... Ese ataque. Ese ataque. Ese ataque. Bien. Bien, bien, bien. ¡No! ¡Pum! ¿Qué? Bueno, ¿qué tuvo que pasar eso? Ah, bueno. También a él le cayó. También le cayó eso a él. ¡Eso! ¡Venga! ¡Ah! Bien, bien. Tengo que tomar una megapoción, porque si no, ahorita me la hace. Y perdemos la misión. ¡Ajá! Ya sé cuál es tu... Ya cuál es tu truco. Yo sé cuál es. ¿Cuál es? ¡Venga! Déjate eso. Muy bien. Ah, maldición. Ok. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¿Va a ser un ataque especial? ¿Qué le hace? Ah, no. Se va, se va, se va, se va. Nuevamente. Y sé a dónde va a ir. Así que vayamos con todo. Y ojo, chicos. No me traje el Megasumo. Que es súper importante. Para la... Para la estamina. Y no me traje. ¡Ay, misión! ¡Qué desesperanza! Vamos a activar el fuego Weaver. A ver si es que se muere acá de frente, ¿no? ¡Ah, qué menos! ¡El viento! ¡El viento! Está haciendo una cierta cantidad de movimientos que normalmente no hace. Así que puede ser que ya esté a punto de morir. Y yo estoy acá con los pajaritos. Uy, que tengo suerte de que no haya venido por unir. Venga, ven acá. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué ánimo! Me escapé. Me escapé, me escapé, me escapé. Me escapé la muerte. ¡Ah, vamos, carajo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, para atrás! ¡Eso! ¡Ah! ¡Un alazo, no! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sabía que se iba a morir el maldito este! ¡Carajos! ¡Ah! ¡Nos mató dos veces! Es un monstruo bastante fuerte, nomás. Porque... Más que todo porque... Me hace daño porque la armadura es que, ¿no? Débil al trueno. Y supremamente débil. Creo que tiene menos 25, menos 30 de resistencia a trueno. ¡Oh, Dios! No sé cómo aguanté tanto. Yo creo que si no fuese por el escudo del maravilloso... La maravillosa lanza pistola. Ya me hubiese hecho pebre. A ver, tenemos un... Un... Ah, ¿no? Un... 75 de defensa... A trueno. O sea, somos totalmente... Débiles. Y... Claro, obviamente este se aprovechó de eso. Bueno. Ok, chicos. Regresamos acá. Me soporta. Por fin derrotamos a ese maldito. Oye, que está bien fuerte, nomás. Muy bien, chicos. Para nuestro próximo episodio video... Les voy a dar unas cuantas... Una vista aquí a las misiones. Que... Obviamente... Todos ya están en inglés. Y se pueden leer los nombres de los monstruos. Acá tenemos un... Inagami. Un... Baruzo. Este monstruo sí lo he llegado a enfrentar, pero... Pega horrible. Igual este. El Chameleos. El Odibatorasu, que es la misión principal. Este también ya lo trajimos. Este... Este más bien es un monstruo bastante fuerte, que... Tengo que enfrentarme en el rango G, nomás este. Porque te quita un montón de vida. Y el armadero que tengo... Horrible. Igual este... Aunque podría intentarlo... Este también quita un montón de vida. De vida. La verdad es que... Horrible. No he llegado a vencerlo. Estos dos... La verdad es que no me acuerdo si es que están en el canal o no. No están. Así que los voy a revisar para traerlos. Es un... Es un grupo de monitos. Que la verdad es que es horrible. Están en su pelea. Este es otro. El Cerudaruzu. Así se llama. Ya. Aquí hay otro también. Que... Se viene. Se viene. No. Aunque este que ya lo trajimos. No. Acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro también. Otro. Eh... A ver. Otro. 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 Eh... Bueno. Creo que esos son los únicos. Que han todavía... Que faltan acá en el... En el canal. Para completar todos los monstruos que salen acá en la... En... En el Monster Hunter Frontier. Aunque podría ir en la siguiente. Por la misión principal. Que sería el... Odibatoratsu. Bueno compañeros. Espero que les haya gustado este video de Monster Hunter Frontier. No olviden darle like al video. Suscribirse acá a Miguel Hatch Hunter. Que vamos a seguir trayendo más videos de Monster Hunter Frontier. Mostra... Toda la saga de Monster Hunter. Y algunos juegos por ahí. Bueno chicos. Yo me despido. Adiós. Chao. Chao.